Hablo de algunos de los cambios que tuvimos en la educación y las diferencias entre la educación presencial y no presencial. También hablo de cómo este siglo, negocios en la educación, en la capacitación y en las compras en todos lados. También presento un cuadro de ventajas y desventajas de los estudios a la distancia. Cómo algunas de esas ventajas son que la gente ahorra tiempo, dinero, materiales y lo más importante en este tiempo de pandemia se mantienen sanos. Gracias por ver el video.